hola amigos como están buenos días tardes noche según como vean el vídeo ahora como saben algunos de ustedes por mi otro canal yo trabajo para la plataforma uber y lyft qué buen servicio nosotros los choferes de lyft de uber vemos tantas cosas pasamos muchas 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 cosas y quiero compartirles con ustedes algunas de ellas algunas son tristes algunas son muy escalofriantes por decirlo así otras son raras otras son cómicas que te valga verga loco algunos traemos la la cámara e incluso ha habido veces que los clientes le piden apagar la por lo que va pasando allá atrás las historias a veces no son muy largas así que voy a empezar a contarles día una o día dos en cada capítulo y también como me vaya acordando porque tengo cuatro años y para acordarme exactamente de todas pues es muy muy difícil vamos a pero vamos a comenzar con la primera que tuve que que fue la que me dejó así de ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir y donde me vi un poquito pero a mí se me hace que eres marica ustedes ustedes dirán al final qué piensan de esa anécdota era un viernes en la noche y por el foro de los ángeles levantó a una muchacha morena afroamericana que venía con con su novio latino y de repente lo subo y se sientan hasta atrás de la de la ven traigo una ven no pasó el tiempo y me dice la la muchacha no te sorprendas de lo que de lo que vas a a oír yo rápido volteo y le digo no 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 le digo que que vas a hacer me dice solamente no te sorprendas pero hablaba inglés ella y yo le decía no 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 va a pasar nada y me dice si me dejas hacerlo te doy 50 dólares yo le dije no no aquí no vas a hacer nada por 50 dólares me dice ok te doy los 50 dólares y dejo que nos veas diablo señorita y entonces por eso ya se puso aquí en medio de esto de aquí con la cara viéndome para acá y como que el muchacho ya la estaba manoseando atrás yo le dije entiéndeme que no y dice ok te nos unes y yo me quedé con cara de que pedo le digo no 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 te nos unes nada eso me parece adorable marica marica yo con el morro y entonces ya el morro si en español le digo oye que pedo con tu novia wey y y el me dice no es mi novia entonces que pedo me dice es una morra que acabo de conocer aquí en la playa dice y me dijo que tiene la la fantasía de hacerlo en un uber yo le dije no 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 aquí no van a hacer nada de eso y la morra terca que que a que me quería ver pero yo vi como que ya se estaba bajando el pantalón lo que hice fue brillarme y decirle sabes que se bajan los dos aquí se aquí se acaba su su viaje ese verga es mi ídolo a la todavía se bajó la morra se bajó el vato y le dije no llévatela ya a la playa voy a ver que pedo otra vez le digo pero aquí el caro no la morra se da la vuelta regresa y por la ventanilla en inglés me dice regresas por mi para que o que le digo no por la aplicación pide otro otro uber o a ver quien yo no ay que bruto fue calicero me vi gay al decirle que no no lo se eso me parece adorable marica marica la cuestión es que yo lo reporte y hasta los del servicio al al trabajador de uber como que se sorprendieron ellos me dijeron nadie se queja de eso solamente tú te quejas de eso la pregunta es que hubiera hecho yo hace 20 años unos 4 años más 5 atrás esto soy una persona mayor este muchacho me llena de orgullo pero hace 20 años no lo hubiera pensado pero yo lo pensé bien dije yo no conozco a la morra no se que onda yo le dije que no no la gente se confunde cree que que uno anda en la mala vida y ese rollo no que no que no que no y esta es la el primer capítulo espero que les guste cuéntenme ustedes que hubieran hecho aquí les pregunto que hubieran hecho ustedes y era una morra bonita eso no me lo esperaba la verdad pero no porque también se cree cuenta la leyenda yo no sé si sea cierto que si tienes relaciones sexuales en un carro que usas para el transporte público ya valió madre se sala sea cierto no sea cierto mejor no me arriesgué bien yo te creo saludos y hasta el próximo capítulo muchísimas gracias